Bienvenido a una lección sobre cómo determinar el volumen de un sólido utilizando la integración. Comencemos mirando un sólido, vamos a determinar el volumen utilizando una fórmula geométrica. Y luego encontraremos el volumen utilizando la integración. Observe aquí que tenemos un cilindro circular derecho. El radio es igual a 3 pulgadas, y la altura es igual a 4 pulgadas. Entonces sabemos que usando la fórmula geométrica, volumen es igual a pi r al cuadrado h. El volumen sería igual a pi por el cuadrado de 3 pulgadas por 4 pulgadas, lo que nos da un volumen de 36 pi pulgadas cúbicas, que es aproximadamente 113.097 pulgadas cúbicas. Pero la pregunta es, ¿podemos encontrar el volumen utilizando la integración? La respuesta es sí, podemos. La idea proviene de cortar el sólido, y luego sumar el volumen de las rodajas para determinar el volumen del sólido. Antes de repasar la fórmula de volumen por sectores, repasemos la definición formal de una integral de f. El límite cuando n se acerca al infinito de la suma de i es igual a 1 a n de f de c sub i veces delta x sub i es igual a la integral de f de a b de f de x. Entonces, si ese es un sólido, digamos que este es nuestro sólido, y una de x es el área de la cara, formado por un corte en x, y perpendicular al eje x. Entonces, si cortamos el sólido en x sub i, esta forma roja aquí sería la cara. El área de esta cara roja sería una de x. Entonces, si este es el caso, entonces el volumen 5 de la parte del sólido s por encima del intervalo cerrado de a a b es igual a la definitivamente integral de a a b de a de x integrada con respecto a x. Volviendo a nuestro gráfico solo por un momento, observe como el grosor de la rebanada sería delta x sub i, dejando que esta forma roja aquí sea la cara, con un área de a de x. Entonces, si tomamos un sólido y lo cortamos, sabemos que el volumen sería igual a la suma del volumen de cada segmento, que sería aproximadamente igual a la suma de a de x sub i veces delta x sub i o a de x sub i sería el área de una cara. Y delta x sub i sería el grosor de la rebanada. Ahora, por supuesto, en nuestro caso, debido a que tenemos un cilindro circular derecho, una de x es una constante. En ese caso, estos dos serían iguales. Pero si una de x es una función de x, entonces, mientras más y más cortes tomemos, más preciso será el volumen, de modo que a medida que el número de cortes se acerque al infinito, la suma de este producto se acerque al volumen real. Y, por lo tanto, el volumen real es igual al límite cuando n se acerca al infinito de la suma de y es igual a 1 de n de a de x sub i multiplicado por delta x sub i, que nos da la integral de f, que nos da la fórmula para el volumen por rebanadas. Volviendo a nuestro ejemplo, nuevamente note cómo, independientemente de cuántas rebanadas tomemos, el área de cada cara siempre será el círculo con el radio de 3. Entonces, si rotamos este sólido y lo alineamos a lo largo del eje x, observe cómo este sólido con inicio x es igual a 0 e ir a x es igual a 4 porque la altura es 4. Si tomamos un corte representativo, este corte aquí, observe cómo el ancho sería delta x, y el área de todas las caras, en este caso es la misma, y son iguales a 1 de x. Entonces, en este caso, observe que a de x es igual al círculo con un radio de 3. Entonces, usando la integración, podemos decir el volumen es igual a la integral de 0 a 4 de a de x, que nuevamente en este caso es la constante del área del círculo con un radio de 3 que sería pi multiplicado por 3 al cuadrado. E integramos con respecto a x porque el ancho de cada segmento es delta x. Entonces tenemos la integral de 0 a 4 de 9 pi de x. La antiderivada de 9 pi con respecto a x sería 9 pi x. Entonces tendríamos 9 pi veces la cantidad 4 menos 0, lo que por supuesto nos da el mismo resultado. Obtenemos 36 pi y las unidades serían pulgadas cúbicas. Pero el poder detrás de esta fórmula es cuando el área de cada cara es una función de x. Esto nos permite encontrar el volumen de un sólido que no podemos encontrar usando una fórmula geométrica. Así que veamos un ejemplo más. Para x mayor o igual a 1, y menor o igual a 4, se nos pide determinar el volumen del sólido donde cada cara es un triángulo con una base de x más un pie y una altura de raíz cuadrada x pies. Entonces, mirando nuestra gráfica, observe como el sólido encaja en el primer octante, donde cada uno de estos triángulos sería un triángulo rectángulo. Cada base es la longitud de x más un pie, determinada por esta línea azul, y una altura de raíz cuadrada x pies, mostrada por esta curva roja. Entonces, nuestro primer paso es encontrar una de x, cuál sería el área de cada cara. Observe como en este ejemplo, va a ser una función de x. Cada cara es un triángulo, por lo que sabemos que una x debe ser igual a 1 2 base por la altura. Que en este caso sería 1 2 veces la longitud de cada base será x más 1, o 1 más x, de cualquier manera. Veces la altura, que es igual a la raíz cuadrada de x. Probemos la raíz cuadrada de x como x a 1 2. Escribamos. Escribamos esto como 1 2 veces, distribuyamos la x a la 1 2. Esto es x para el primero, por lo que tendría 1 2 veces x para el 3 2, más x para el 1 2. Lo que significa que el volumen del sólido sobre este intervalo sería el volumen 5 igual a la integral de 1 a 4 el intervalo a lo largo del eje x de ADX. ¿Qué se da aquí? Factoricemos el 1 2 y escribamos esto como 1 2 veces el intervalo de 1 a 4 de x al 3 2, más x al 1 2. Y nos integramos con respecto a x, así que encontremos nuestra antiderivada, tendríamos 1 2 veces la antiderivada de x a 3 2 sería x a 5 2. Dividido por 5 2, o 2 5x al 5 2, y luego más la antiderivada de x al 1 2 sería x al 3 2, dividido por 3 2, o más 2 3x al 3 2. Necesito encontrar f grande de b menos f grande de a. Entonces, primero sustituimos 4 por x, entonces, cuando x es 4, tenemos 2 5 veces 4 al 5 2 más 2 3 veces 4 al 3 2. Menos cuando x es 2, tenemos 2 5 veces 4 al 5 2 más 2 3 veces 1 al 3 2. Entonces, simplificando, tenemos 1 2 veces 2 5 veces 4 al 5 2 es igual a 64 5. Más 2 3 por 4 al 3 2 sería 16 3. Y tenemos menos la cantidad, esto sería solo 2 5 más 2 3. Entonces, obtenemos 1 2 veces la cantidad, esta suma sale a 272 15. Y tenemos menos esta suma de 16 15. Entonces, tenemos 1 2 veces 256 15. Factor común de 2 aquí, hay 1 2 y 2 y 128 2 en 256. Entonces, obtenemos 128 15, y este es el volumen, y las unidades son pies, entonces tenemos pies cúbicos. Entonces, este ejemplo realmente muestra el poder de usar la integración para determinar el volumen de un sólido. Veremos varios ejemplos más en los próximos videos. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!